El Barça ya está en Valladolid. Munir y Esquieta, novedades de la expedición. La expedición del FC Barcelona ya ha llegado a Valladolid, donde esta noche de sábado, 22-15-H-Bain Liga, jugará en el estadio José Zorrilla el partido correspondiente a la segunda jornada de Liga ante el Real Valladolid, club que ha recuperado la categoría en primera tras cuatro años en la división de plata. En su lista de convocados, el entrenador azulgrana, Ernesto Valverde, dejó fuera por decisión técnica a Rafinha Alcántara, Paco Alcácer y Tomás Vermaelen y por lesión a Jasper Sillessen, Denis Suárez, Sergi Samper y Carles Alemá. Munir el Haddad y, que no fue citado ante el Alavés, y Joaquín Esquieta, portero del filial que entra en sustitución del lesionado Sillessen, son las novedades en positivo. La lista culela completa en Marc André Ter Stegen, Nelson Semedo, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Untiti, Clement Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Iván Rakitic, Filipe Coutinho, Artur Melo, Arturo Vidal, Leo Messi, Luis Suárez, Ousmane Dembele y Malcom Filipe Silva. En Valladolid, el equipo está alojado en el Hotel NH Valladolid Bálago, calle de las Mieses 28. Una muchedumbre ha recibido al Barça. Leo Messi ha sido el más aclamado pero Arturo Vidal, que se ha parado a firmar autógrafos, también ha comprobado su tirón entre la afición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!